A la orden de su excelencia, si no me dan el servicio. Gracias. ¿Ordena alguna cosa? No, nada. A sus órdenes. ¡Ay! ¡Qué ganas tenía de respirar aire puro! Y qué paz. Pero hay humedad. ¿Qué va a haber humedad? Estás viejo. Tiaguito. Amar. Rey mío, pero cómo has tardado tanto. Si te descuidas, cierran la vela. ¿Por qué no me dejan en paz, Martina? Si no tengo un día libre. Oye, oye, caldereta. Tranquilo, tranquilo. ¿Con torrenos y orégano? Con torrenos, orégano y... ¡No me lo digas, no me lo digas! ¡Hombre, mira quién viene por ahí! Oye, hacen buena pareja, ¿eh? ¿Y ella qué tal se porta? Bien. Menos mal. Vamos, hombre. Ya va siendo hora de que Ángela haga algo en serio. Enhorabuena, hombre. Y a ti también, chiquilla. Gracias. Toma. Para que tengáis un recuerdo. ¿Os gusta? Bastante. No creáis que va a ser lo único. A ver, ¿las trufas? Pues son gordas. Qué buena eres, ama. Siempre te doy todos los caprichos. Huele, huele. Aquí es un portento. ¿Es verdad que se emplea una cerda para buscarlas? Sí, tiene un olfato especial para las trufas. Pues no lo sabía. Ya lo verás mañana. Tú ven a ayudarme.